No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que ahora mi corazón no sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que ahora mi corazón no sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir Dame un consuelo antes de partir pa' sentirme tranquilo, dulce y bien Mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel Y que se sienta en la celda del dolor nuestra ausencia triste y cruel Que duro es el momento alejándome de ti Dame un consuelo antes de partir pa' sentirme tranquilo, dulce y bien Mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel Y que se sienta en la celda del dolor nuestra ausencia triste y cruel Que duro es el momento alejándome de ti No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que ahora mi corazón no sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir Será un momento triste y cruel que ahora mi corazón no sufrir La pena de la ausencia que es más triste que el morir Dame un consuelo antes de partir pa' sentirme tranquilo, dulce y bien Mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel Y que se sienta en la celda del dolor nuestra ausencia triste y cruel Que duro es el destino alejándome de ti Dame un consuelo antes de partir pa' sentirme tranquilo, dulce y bien Mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel Y que se sienta en la celda del dolor nuestra ausencia triste y cruel Que duro es el momento alejándome de ti Mi volo a sentirme tranquila, dulce y bien